¿Estás segura, señorita? Sí, claro. Está bien, yo le llamaré. Muchas gracias. No, no se ha inscrito. Las inscripciones se cierran a las cinco. Y la secretaria sospecha algo. No podemos llamar otra vez. ¿Cómo es posible? ¿En dónde estará? Le llamaré a Semal de nuevo. ¿Diga? ¿Estás Semal? No se encuentra, salió. ¿Va a regresar? No va a regresar, salió para Estambul. Debe entregar un diploma para una inscripción. No volverá hasta mañana. ¿El diploma era de Naring Yilmaz? Sí, de esa muchacha. ¿Quién habla? Era el conserje. Vámonos a la escuela, el director está a punto de entregar el diploma. Por esa razón no se inscribió. Ven, acompáñame. Yasliya, año 2001. Dios. Colocará la lápida mañana. Espero la tía Salija descanse en paz. ¿Qué hacemos? ¿Nos iremos? Naring no fue al funeral. Estaba tan apenada de la situación de esa noche. Solo desapareció. ¿Quién sabe dónde pueda estar? El bastardo de Hassan no pudo protegerla. ¿Cuándo lo vea? Jefe, no es momento. Olvide a Hassan. Ya lo corrimos. No piensa en él. Déjelo atrás. Sobre Naring no supimos más, porque toda esta situación es un caos. La señora que la cuidaba murió. Su familia se encargará de ella ahora. Ya tendremos tiempo. Tan pronto todo esto termine. No investigaremos. No se preocupe. Hay asuntos que resolver. Solo vendremos a las fiestas y a los velorios. Yasliya se acabó para mí. Estambul, año 2000. Dios mío. ¿Por qué hay tanto tránsito? ¿Diez minutos? Anda. Ay, por favor. Están todos los papeles. Mi diploma viene en camino. Le juro que lo podemos anexar después. Por favor, se lo suplico. Entiende. Yo no puedo hacer eso. Por favor, se lo imploro. Puede anexar el diploma en el archivo el lunes. ¿Por qué esta necia se está jugando mi futuro aquí? Se lo suplico. Por favor, deme tiempo. El horario laboral terminó. Vamos a cerrar. No, por favor. No, por favor. Por favor, no cierre. Se lo suplico. Estamos hablando de mi futuro. Por favor. Solo le estoy pidiendo más tiempo. Por favor. Ya, por favor. Simal, ¿en dónde estás? Llegaría si no te vimos. Facultad de Leyes. Facultad de Leyes. Facultad de Leyes. Estambul, año 2013. Estambul, año 2013. Facultad de Leyes. ¿Quién te crees para apagar tu teléfono, desgraciado? ¡Ya verás! Yo te enseñaré lo que significa apagar el teléfono. ¡Métete en esta caja! ¡Y ve lo que sucede! ¡Ahora hablarás con la caja cuando quieras! ¿Firat? ¿Firat? Soy yo, Narin. Es que no sabes cuánto tiempo esperé esta llamada. Lo sé. También sé que conservaste el teléfono. Vi la caja mientras tomaba una toalla esta mañana. Discúlpame. ¿Y qué hay de tu teléfono? Conservé la tarjeta esperando que conservaras el teléfono. Es que no comprendo cómo aún funciona el teléfono. Esperé que timbrara demasiado tiempo. Algunas noches lo encendía y esperaba hasta la madrugada hasta que me rendía. No tienes idea de cuánto te extrañé. No podía llamarte. Eso quería decirte anoche. El porqué de no buscarte y separarnos. Dime ahora. ¿Será luego? No. Dímelo ahora. Dímelo ahora. Verá. Quiero besarte ahora. No. Dímelo ahora. Dímelo ahora. Dímelo ahora. ¡Gracias!